Diferentes escenas. Es una confección de comedia media caricaturesca en la creación del personaje. Entonces a veces como que me sentía como cuestionando yo mi trabajo, como no será que estaré en la misma tecla todo el rato. De repente, una experiencia bastante exigente, pero sobre todo entretenida, porque estaba enfrentándome a todo lo nuevo, al cine en sí. A la creación, a poder trabajar con mi personaje. De partida el hecho de tener, de que me hayan entregado el rol petagónico de la película ya fue un desafío total y muy intenso. Aprendí, fue una experiencia de aprendizaje con respecto a la producción cinematográfica. Aprendí y me enamoré también, pues ahí como tipo de producción. Grabar una película en nuestro contexto, en nuestra sociedad, en nuestro país, es un regalo. Una posibilidad de desarrollarme profesionalmente. El rol de Cami lo tuve de manera justa. Como, bueno, para aprovechar de piropear el trabajo de NERCO, los cabros hicieron desde el comienzo un arduo proceso de casting. Entonces, llegué al rol de Cami por casting. Es el estreno de la película de repente, que estoy desesperándola hace mucho tiempo. Bueno, por todo lo que hemos hablado, muchas veces en la encartelera. Y poder concretar el proceso de ser parte de una filmación y todo. Una de las cosas que más me incentiva como de la vida cotidiana es la creación de plataformas o de agrupaciones o de personas que están como cruzando hacia un lado. Bueno, la Cami es una mina bacana. Super bacana, aunque todos digan que es muy atrapada. Es como nuestra sociedad y nuestro entorno hecho persona. Es una joven que adolece mucho, aún, mucho. Al igual que la mayoría de las personas jóvenes de nuestra sociedad. Esta es la primera invitación pública que quiero hacer. A todas las personas que les gusten las historias, que les guste el cine, que les guste meterse en diferentes mundos para conocer sobre la vida. Que vayan a ver de repente la película del tío. Una película que en verdad te va a enseñar, o sea, te va a mostrar mucho sobre cine. Sobre diferentes lenguajes y maneras de hacer producciones cinematográficas y que, sobre todo, te va a divertir. Porque habla de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, de nuestros tíos, de nuestras familias, de nuestros carretes. De lo que significa vivir en Santiago de Chile. Así que eso. Vayan al cine. Por la fuerza, su doctrina y sin razón. Además manejan toda la información.